Dame tus pecados, tu manera de ser Y me los desayuno, con algo de beber Que tu forma de mirar, pertence a alguien más Y no puedo acercarme Vi tu pelo como el mar, la casa es de malestar Y no quiero ilusionarme Te muero por poder confesar Que a ella la quisiera reemplazar Eres mi pecado capital Pero ya que no te puedo hablar Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Oye mi desamor No me digas que no Que a ti también te dan celos Y no puedo evitar esta inseguridad Que alguien no se va a dar cuenta Esta curiosidad Que me digas la verdad Tan secreta y tan violenta Te muero por poder confesar Que ella la quisiera reemplazar Eres mi pecado capital Pero ya que no te puedo hablar Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Baby acércate y no te tortures más Pórtate mal Ignora a las demás Aunque estés lejos Tú nunca te vas Siempre en mi cabeza Te robas mi paz Cada día que pasa ma Más perdido me siento Cada que me vuelvo a llamar Me mata tanto en tu acento Baby me haces alucinar Con cada movimiento Te sueño dormido Te sueño despierto Te muero por poder confesar Que ella la quisiera reemplazar Eres mi pecado capital Pero ya que no te puedo hablar Saludos, saludos Te muero por poder confesar Que ella la quisiera reemplazar Eres mi pecado capital Pero ya que no te puedo hablar